FIL 37 años de historia El 28 de noviembre de 1987 marcó un hito en la historia cultural de Guadalajara con la inauguración de la primera feria internacional del libro con el apoyo de la Universidad de Guadalajara. Dicha edición se dedicó al escritor jalisciense Juan José Arreola y se llevó a cabo en Expo Guadalajara. La FIL tuvo como primeros directores a José Trinidad Padilla López y Bolívar Zapata, mientras que su primer presidente fue Raúl Padilla López. Desde su creación ha evolucionado hasta convertirse en la feria de habla hispana más importante del mundo y la segunda en representación editorial después de la feria del libro de Frankfurt. Editores, agentes literarios, promotores de lectura, traductores, distribuidores y bibliotecarios de todo el mundo se congregan en sus pasillos cada año para participar en intercambios comerciales y profesionales. Además, casi un millón de personas se sumergen en los libros y participan en uno de los festivales culturales más destacados de América Latina durante los nueve días que dura. La FIL representa un patrimonio tangible y esencial de la cultura iberoamericana. A través de sus áreas editorial, académica y cultural se ha consolidado como un punto de encuentro crucial para discutir la cultura contemporánea. Escritores, académicos, artistas e intelectuales se reúnen en este espacio anual para intercambiar ideas sobre los acontecimientos culturales más relevantes. También destaca por su papel en fortalecer los lazos entre México, Hispanoamérica y otras culturas del mundo. Desde 1993, la feria ha tenido un país o región invitada de honor que exhibe lo mejor de su producción editorial y artística, siendo Colombia el primer país invitado. Este año, la Unión Europea tendrá tal distinción. Además de fomentar la calidad literaria y el desarrollo cultural, la FIL ha establecido premios anuales para reconocer el talento literario y periodístico. Entre estos, se encuentran el Premio FIL de Literatura en Lengua Romances, el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, el Premio ARPA FIL para Jóvenes Arquitectos y homenajes a bibliófilos y bibliotecarios destacados, así como el homenaje de caricatura La Catrina. Los números de la FIL subrayan su relevancia, 43 mil metros cuadrados de área de exposición, con la participación anual de más de 2 mil casas editoriales de 49 países, con alrededor de mil horas de actividades y más de 630 presentaciones de libros. La feria atrae a más de 100 mil jóvenes cada año. Además de su impacto cultural, deja en Guadalajara una derrama económica que supera los 330 millones de dólares anuales, de acuerdo a datos de su sitio web. La FIL continúa siendo un faro cultural en el panorama internacional y conecta a los amantes de la literatura y la cultura de todo el mundo en un ambiente de celebración y aprendizaje. Cada edición es una prueba palpable del poder transformador de las palabras y el conocimiento en la sociedad contemporánea. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro. FIL, 37 años de historia.